Cada día miles de personas pasan por la estación central de Río de Janeiro, Camino del Trabajo. Pero en estos días muchos... ...de la samba. Muchos de estos viajeros se reúnen en la estación para calentar. El motivo de esta fiesta anual es celebrar los orígenes de este ritmo que nació a principios del siglo XX, de la mano de ex-esclavos negros. Pero en aquella época esta música no era aceptada por todos. En aquel entonces la samba estaba prohibida, así que la gente se juntaba en la estación cada jueves y montaban en el tren. Era una forma de huir de la persecución y hacer nueva música en el barrio de Osvaldo Cruz. Esta costumbre se recuperó hace 17 años. Al principio solo había un tren y apenas 100 participantes. Ahora son miles. En cada vagón viaja un grupo de samba diferente. El viaje es gratuito y se toca una gran variedad de estilos de samba. 20 minutos más tarde los trenes llegan a Osvaldo Cruz, una zona en las afueras de Río donde nacieron algunos de los grandes músicos de samba. Para mí es muy natural. Yo vivo en Osvaldo Cruz y para mí la samba es algo normal. Forma parte de mi día a día. Aunque normalmente Osvaldo Cruz atrae a pocos visitantes, en estos días la fiesta dura toda la noche.